¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucedió? Todos los reportes de fuentes fidedignas Y básicamente es la preproducción Que les dijeron, váyanse a buscar otro trabajo Porque ahorita está pospuesta indefinidamente O sea, ¿a los actores les dijeron? No A todo el equipo de reproducción Todos es de, búsquense trabajo No están amarrados ahorita porque ¿Quién sabe para cuándo va a estar esto? ¿Qué pendejada honestamente? O sea, digo, está muy cañón O sea, la verdad, pensándolo ¿Cuántos millones está perdiendo Disney por eso? Con algo que era robado Y que seguramente iba a tener muy buena taquilla Pero aquí hay un detalle muy particular Estamos hablando de James Bond, ¿no? Porque recordemos que antes de eso Tenías toda la campaña de desprestigio No James Bond, ese es otro Ese es Scarlett Johansson Va a ser la primera actriz negra Este de Jane Bond No, no, este, porque ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Batista era el que estaba más Haciendo más ruido en la onda De que por lo menos se use Su guión Pero él mismo le fue bajando de huevos Porque vio que no podía exigir en realidad nada Y tan simple como Ah, ¿sabes? ¿A qué personajes no revivimos en la próxima de Avengers? Puedes deshacerte de prácticamente todos Excepto de los que haces por CGI Porque con esos no importa Y el doblaje ¿Haya notado el cambio del doblaje con Red Skull, por ejemplo? No Solo esos factores Pero también la cuestión es esta Recordamos que Disney ¿Cuántas películas? O sea, Disney ya estrena casi una película por mes De las grandes de Star Wars Por lo menos es una al año De las de Marvel son de dos chance hasta tres Más una de Pixar Más todas las que está haciendo en elaboración En realidad ellos no No creo que pierdan tanto dinero Por lo cual lo toman como que más sencillamente Y curiosamente tienes la contraposición Que nos podría llevar a otro punto Con lo que está haciendo Warner Brothers Porque Warner, ahorita Lo mencionamos en otro episodio Ellos concretamente no se están enfocando En sacar su película del verano De hecho, su película de este verano Fue la del Megalodón Y sabías a lo que le tiraban con eso O sea, es una película clase B glorificada Por decirlo de alguna manera Porque Les está yendo mucho mejor Que si hubieran sacado Justice League 2 Yo creo Pero también hay otra cuestión Triste Triste Pero es cierto Pero es que también ahí tenemos otra cuestión Este Vieron que su fórmula es Sigamos haciendo películitas de terror Que nos salen cada vez más baratas Y que hacen diez veces lo que nos costó Pero sin embargo ¿Cómo nos pega con Batman? ¿Qué es lo que hacían hace rato? Ay, sí, porque Jennifer Garner primero le hizo una intervención De Ya estás chupando otra vez mucho Y no chido Y no de lo bueno Y el día siguiente se lo llevó A un centro de rehabilitación Segunda o tercera ocasión Segunda en este año Tercera que le toca Y está cañón O sea, eso habla Muy mal Desde O sea, si nos ponemos a analizar ¿Qué va a pasar con la película de Batman? Pero tenía la gente Que es productor Ya se había anunciado que él solo iba de productor Pero productor no te preocupes Productor también siguió siendo en Avengers Este En la tercera No El de Iron Man No confundir productor con productor ejecutivo Productor ejecutivo sí Yo he sido productor ejecutivo de películas O sea, para que sepas Y tenemos productores ejecutivos Ya sabes Pero ustedes Ustedes sí son importantes No me los demerites Sí, no, pero productor Productor en forma Sí es Perdón Productor, productor en forma Sí tienes que tener Ahora sí tienes que estar más activo con eso Y ahí sería interesante ver Porque él tenía una propuesta de guión Recordemos que también pasó con este Con Jeff Jones Y ese fue el que votaron Porque se pelearon con Jones, etc Y este El nuevo director Este Sí traía una propuesta Ver cómo congeniaba precisamente con Able Hay por ejemplo El director Que es el de Los simios Que ya se me olvidó Ya se me olvidó Cómo se llama este güey Ya había dicho Que no iba a usar el guión de Affleck Exacto Porque Como el mismo Affleck siempre dijo Nunca quedó Complacido al 100% Por eso nunca inició la filmación Porque sabía que le faltaba algo Pero nunca lo logró Y por eso se mete con Jones Que acaban peleados Y el de El nuevo director Él trae una idea más de Que sea Batman joven Y de hecho también ahí está un poco El enfoque De Batman año 1 Sin ser Batman año 1 Porque ya lo estuvimos viendo Y aquí es donde me gustaría Tener ojos en la cabeza No este Ah pues los tengo en la cabeza ¿No? Demonios Este Y precisamente Lo que se ha rumorado desde el principio Que va a ser más con un enfoque Más detectivesco Que también es la cuestión De que no está tan complicado hacerlo O sea el mismo Que el mismo Affleck lo quería Sí Y el mismo Nolan ya lo había hecho En ciertas medidas O sea Está el error Porque en los arrocitos El caballero Oscuro O nocturno Como lo quieran ver Ahí te hace la obra Detectivista Durante 5 minutos Donde literalmente Ah vamos a deducir Quien es Selina Kyle Y fue así Ay wey si sabe Alfred no es el que hace Todo el desmadre Pero pues esa película El quería ver más bien madrazos El mismo Nolan lo dijo Ajá Y cuando lo hace en Dark Knight Es como Reconstruye un El pedazo de ladrillo Una cosa Que no tiene sentido Exactamente Es como Wey si lo quería sacar a detective Había otras formas Como encontrarla Al policía Que eso si lo acaba haciendo Alfred Sí Pero Ponerle una batilupa Ponerle una batilupa La misma Con una pipa Y un gorrito Que sale así En los memes Si Si ha salido Si hay memes Efectivamente Fíjate que Y esta semana salió Ahorita que me acuerdo Más o menos Como iba a ser el tratamiento De De una de las posibilidades Que tenía Fleck Y dicen que estaba basada Como en la película del juego Donde tenías que ir resolviendo Las pistas Para saber Quien era el villano La de Michael Douglas Ajá La de Michael O sea que se va a terminar Aventando al vacío El wey Hace las que me vale más Wey Spoilers Vale vale Ojalá que la hayan visto Ya tiene 20 años No mames Ya tiene 20 años Ya se vota en Estados Unidos La película Efectivamente 21 ¿Qué anulito? No Votas desde los 18 Alcoholes hasta los 21 Es correcto Recuerda Recuerda Ok Fíjate que Está O sea A mí me pone a pensar mucho O sea Yo creo que Affleck acaba de Pintar su raya Porque él era El más inestable Se nos podemos analizar En todo No hay una franquicia De Batman Per se Viene Dos películas O tres películas Fuera del contexto Del mundo De Affleck Digamos Y del universo De Affleck Una que es de origen Que ya es prácticamente Un hecho Que no está él En esto Ya se está hablando De un recasteo De alguien más joven De alguien que embone Con la liga de la justicia Porque sabemos que Wonder Woman Va a seguir Va a seguir Aquaman Lo más probable Va a seguir Este Todos los demás O sea Él es el que El El arrocito oscuro Literalmente Fíjate que Es algo muy curioso Creo que eso Lo comentamos Años Años atrás Digo Cuando estaba Otro team De Destripando De hace años Pero decíamos Que teníamos Un problema Y Hace poco Salió un artículo Que no lo leí Pero me interesó El encabezado Que dice El daño Que le hizo Nolan A las películas De De superhéroes En general No De DC En general Si nos podemos analizar Porque Al ponerla La trilogía Tan bien hecha Tan bien ejecutada Tan bien este Yo creo que era eso No sé el artículo Pero para mí Al poner un estándar Tan alto Pasó lo que pasó Con Watchmen En los cómics Que dijimos Lo que pasó Con Dark Knight Returns Con lo que pasó Con Year One El poner El entorno oscuro Hace que Batman Se vea bien En ese entorno Porque demonios Superman Se tiene que ir A ese entorno Porque demonios Wonder Woman Se tiene que ir A ese entorno Porque Flash Se tiene que manejar En el mismo ambiente Porque todos Tienen que convertirse En oscuros Ese es un problema No le das Porque Batman Es el de pez Y si hablaba De ese el artículo Sobre todo De Superman Me imagino De Wonder Woman No recuerdo Que la mencionara Pero si era como Se salió O sea Ellas si dijeron No lo hagamos así El artículo fue antes A eso Porque también Hay una cuestión Que te voy a discutir Este por ejemplo Watchmen A mí es una de las mejores Adaptaciones A mí que yo No hice el artículo No yo sé Te estoy diciendo A ti que lo escribiste Ojalá dices Patreon Para que lo veas Porque si no 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 precisamente Habla acerca de que Batman En Batman si encaja Mucho el personaje El aspecto nilista Autodestructor En Superman Pero también aquí Más que el enfoque Lo que fue Es la fórmula del estudio Que ya sabemos Haces algo que pega Lo empiezas a copiar Como manteconcha Y parte de lo que ocurrió Aquí concretamente Fue de la fórmula Marca registrada Es cierto La fórmula que funcionó Con Nolan No era tanto Nolan Sino que fue el team Entre su esposa Y él Quienes muy similares Son amigos Snyder y Deborah Snyder Era exactamente la misma fórmula Con otros directores Que venían de dos películas Una muy exitosa Y otra Que le fue medianamente bien En el caso de 300 Luego con Watchmen Y dijeron Pues este podría ser un buen feat Y curiosamente después El resto de los personajes Si traían como que Parte del Snyderverso De la visión Como se me enojan Se manejan perdón Y como se me enojan Se enojaban Se enojaban Porque en realidad Los personajes no iban con eso Recordemos que por eso Snyder sigue siendo productor Y si productor De los que meten mano Lo fue en Wonder Woman Este En cierta medida Parte del Johnny Nesder Exacto El main storyline Es concretamente de él Y lo mismo con Aquaman Que por ejemplo Ya llega a este James Wan Y dice pues O sea si chido Lo que él hizo De que hablen con burbujas Eso no va a pasar en mi película Pero sigue siendo productor Y buena parte de la historia También viene de él O sea tampoco hay que despreciarlo Es lo que hemos dicho Tiene muy buenas ideas Pero ejecutando Es donde falla Sí Efectivamente O sea hay varios escritores Que es el simil El chiste de todo esto Es Lindelof No pero lo dijimos Lindelof y Walshman De hecho Lo mencionaron en el pasado ¿Verdad? Creo que sí En el mix pasado Creo que sí ¿En el que nos debe el Wookie? No No en el que sí se publicó Oh ok Shame Shame on you Póngale el collar del castigo Digo de la pena O la bola de ¿Qué? La piedra de Homero ¿no? Sí La piedra del castigo Efectivamente No pero fíjate que Hay muchas cosas Este En el aspecto De analizar Batman Tiene el problema De que siempre Metió a la liga A su universo O sea ese fue el problema Y el chiste de todos Es que cada quien Tenga su misma voz Lo dijimos El chiste de las películas De superhéroes Es que si vas a hacer Una con cierto superhéroe Que se distinga De las demás O sea no son los Oxiders Que curiosamente Ahí funcionaría muy bien Exactamente Yo creo que eso Es lo que debieron De haber hecho Probablemente Y es donde Está fallando Por ejemplo El universo de Spiderman Que lo están tratando A pesar de tener La mejor galería De tener este Excelentes personajes De apoyo Y todo eso Eso no quiere decir Que te dé Para películas Todo Ahorita ya están Manejando a Silk O sea dices Wey No es por joder Pero Nadie la conoce Se va a ver Como un refrito Si dices Que lo picó La misma araña Que pica a Peter O sea porque Ese es el origen No es especial Si puedes usar a Peter Esa es la duda Porque si en Venom Ni siquiera va a salir Este Es parte de los acuerdos Es como Como Pero como justificas A Silk Quien sabe Esos son deals Como justificas a Venom O sea es Es otro experimento Que ocurre en otro laboratorio En Osborn Un momento es un otro nombre En vez de Osborn Esa es la de Axel Brown ¿Dónde trabajas? ¿Dónde? Este No pero Fíjate que Efectivamente El problema de esto Venom de todos modos No han desdicho Que esté en el mismo universo Es más Hasta Sony Se ha quedado callado Como diciendo Ellos empezaron diciendo Exactamente Una cosa es el deal Una otra cosa es esto Pero Venom Definitivamente Van a tratar De sacarle jugo Y si no van a ser Venom Bears Y van a tratar De ver Como Como lo pueden justificar Y estaría muy simpático Porque Si no metes Spider-Man en la fórmula Venom Viene siendo La copia B De Spider-Man O sea Literalmente Si es mi héroe Sony Y yo ya no lo puedo usar Porque no puedo Compartir a Peter Y todo Vas a usar La copia B Es como meter a Batwing Es como meter A Honestamente O sea Mucho más Cache Obviamente Venom Que Batwing Pero Es eso O sea Te vas a ver Chafa y Payolesco Vas a usar Todos los recursos De Spider-Man Que puedes Pero sin usar Spider-Man De hecho El Venom No va a traer La araña En la película Es como el Punisher Cuando lo hizo La primera vez Venganza es mi nombre Que bonita traducción De veras Y O sea ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Gracias.